Es difícil es poderte cantar Todo lo que siento amor Herida el alma me queda Porque tú te has burlado nuevamente Del cariño que te quise yo brindar Nunca más de mí debes esperar Que digas te quiero amor Te equivocaste y no pensaste Que la vida es una rueda Que gira, que gira y termina en la verdad Y si algo de repente porque no quieres hablar Cuéntale a Dios Dile que jugaste con mi corazón Solo tu placer Música Nunca más de mí debes esperar Que digas te quiero amor Te equivocaste y no pensaste Que la vida es una rueda Que gira, que gira y termina en la verdad Díselo de frente porque no quieres hablar Cuéntale a Dios Dile que jugaste con mi corazón Solo tu placer Música 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 Música